Aquí te estuvo esperando, mirando las hojas moverse, con el viento y caerse. Las vio caer al suelo y descomponerse, mientras estuvo esperando. Aquí te estuvo esperando, acariciando la hierba, con las palmas de las manos. Sentía como crecía, entre sus dedos cada brizna, mientras estuvo esperando. Y nos preguntaba cuándo, y no sabíamos qué decirle. Aquí te estuvo esperando, y hablaba con los pájaros, que paraban en el árbol. Les vio llegar e irse, volver y volver a irse, mientras estuvo esperando. Aquí te estuvo esperando, lamiendo todos los brotes, y abrazando ramas y flores. Con sus labios, besó todas las ramas, y marcó todos los tallos. Y nos preguntaba cuándo, y no sabíamos qué decirle. Llegaste tarde a la cita, no hay nadie aquí esperando. Llegaste tarde a la cita, no hay nadie aquí esperando. Llegaste tarde a la cita, y nos preguntaba cuándo, y no sabíamos cómo decirle. Que las hojas del árbol, son sus ojos que te miran, que la hierba que pisas, son sus manos que te acarician. Que las flores que hueles, son sus labios que te buscan, y los pájaros que cantan. Son su voz que te pregunta, te pregunta, por qué, no lo ves, es la cita. Sus ojos, las hojas, sus manos, la hierba, los pétalos, sus labios, los tallos, sus brazos. Sus ojos, las hojas, sus manos, sus ojos, 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 sus Mis manos, mis labios, mis brazos, mi frente, mis lados, mis hojas, mis tallos, mis flores, mis nubes, mis brazos, mis labios, mi boca, mi voz. Tus palabras en mi oído. Estaré aquí contigo. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde? Los almendros al mediodía. Estaré esperando. Tus palabras en mi oído. Los almendros dan sombra. Estoy aquí debajo. ¿Dónde estás? Tu pañuelo. En mi bolsillo. Estaré aquí contigo. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? El sonor cae por mis mejillas. Tu pañuelo en mi bolsillo. La sombra se mueve cada vez más lejos, más grande. Yo estoy aquí. Yo estaré aquí. No me iré nunca. Mi pañuelo en tu bolsillo. Mis palabras en tu oído. Yo estaré aquí. No me iré nunca. Mi pañuelo en tu bolsillo. Mis palabras en tu oído. Mis palabras en tu oído.